Según información de la Academia Nacional de Medicina, 22 pacientes del servicio de hematología que recibieron metotrexato en el Hospital de Niños JM de Los Ríos tuvieron efectos adversos. Una paciente de un año de edad murió y en otro paciente se detectó una bacteria, efectos que no son esperados tras la aplicación del medicamento traído de la India. Unos pacientes se hospitalizaron, evolucionaron bien, de los cuales de los 10, una pacientica de un año falleció. Las doctoras del Hospital de Niños hicieron una prueba microbiológica, un cultivo, no del frasco que se abrió para ese momento, sino del resto de los frascos de ese lote en privado, porque en el Hospital de Niños no hay microbiología para hacer ese estudio, y resultó que el frasco en cuestión dio positivo para una bacteria que se llama pseudomonas, lo que hace inferir que ese lote de medicamentos venía contaminado con esta bacteria pseudomonas que produjo estos 10 casos en estos pacientes. Por otro lado, la Academia Nacional de Medicina y la Organización Panamericana de la Salud detallaron que hay 8,900 casos de dengue en el país, y tuvo un aumento del 12,5% en comparación con el año pasado. Sin embargo, también hay casos de chikungunya, zika e influenza. Porque son patologías que comienzan o se manifiestan primero por la vía respiratoria, pero mucha gente no va a los hospitales, porque son cuadros virales que se autolimitan normalmente, y en 48 o 72 horas la persona empieza a sentir mejoría. Pero aquellos que no sienten mejoría, sino que ven que la cosa se complica, pues es donde recomendamos que deben acudir al médico, evitar la automedicación, porque somos los médicos, aunque no hay serología disponible en todos los hospitales, para hacer diagnósticos serológicos, si es dengue, si es chikungunya, si es zika, pero con la clínica y la epidemiología nosotros los médicos podemos orientar el diagnóstico. No obstante, el doctor Unidades Urbina detalló que solo el 19% de las camas hospitalarias están operativas en la actualidad en el país. Venezuela continúa viviendo una crisis hospitalaria y muchos pacientes no tienen cómo recibir una atención médica adecuada por falta de medicamentos, insumos o recursos para pagar los tratamientos. El vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina, el doctor Unidades Urbina, detalló que los estados más afectados con los casos de dengue, chikungunya y zika son los estados Bolívar, Zulia y Yaracuy. Reportado desde Caracas, Venezuela, Luis Carlos Parada. ¡Gracias!